Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y como veis ya estoy aquí esta vez con el LG G3 el modelo internacional de 855 el cual les voy a mostrar cómo instalar vamos a subirle un poquito el brillo para que lo podáis observar mejor cómo instalar una sensacional rom android una rom basada en android 5.0 y con toda la apariencia de la interfaz ux4 del LG G4 pero que trae las aplicaciones propias del último terminal presentado por el LG el LG V10 la rom no es otra que la nueva stock v55 con la base 21a una rom ya en estado final que está basada en la propia de LG no vamos a perder ninguna funcionalidad de cámara ni nada por el estilo y os voy a enseñar la manera muy sencilla que tenemos de instalarla además de todo lo que nos ofrece la rom como podéis ver aquí en la propia interfaz contamos con smart bulletin y todas las aplicaciones de LG que queramos instalar ya que nos va a decir en el primer inicio las aplicaciones que no están instaladas de LG y nos va a dar la oportunidad de descargar las que deseemos una de las cosas buenas que tiene esta rom no bastón v55 21a que la hemos sacado del foro de htc manía de aquí darle las gracias a los chicos de htc manía el mejor foro en español para android podemos ver que la interfaz es la propia del LG G4 y una de las cosas que tiene buena es que aquí acerca del teléfono no vamos a encontrar la actualización vía otra de LG ni de las aplicaciones de LG una cosa muy molesta ya que cuando tenemos un terminal con una rom modificada o roteado actualizar por otra es muy peligroso ya que seguramente brinqueemos el terminal como veis aquí vamos a irnos a información del software y vais a ver que la versión de Android es el Android 5.0 y está basada en la última rom aquí yo tengo todavía la rom Novastop 5.2 pero yo que es fenomenal esta rom ya os digo tanto consumo de batería como en todo lo que he probado yo os voy a postear os voy a dejar el enlace para la versión 5.5 que estaría basada en la 21a bien vamos a seguir adelante y vais a ver cómo el terminal es la más de fluido como veis aquí tenemos el propio menú de del LG G4 todas las configuraciones es súper fluido vamos a sacar un gran rendimiento a este terminal y como veis contamos vamos a irnos al cajón de aplicaciones contamos con todas las aplicaciones del LG V10 la aplicación música contactos todas son las aplicaciones propias del LG V10 con la interfaz del G4 la galería el administrador de archivos también es del LG V10 y bueno como podéis ver aquí es una rom totalmente funcional lleva un mod para el un thermal mod que es para controlar la temperatura del terminal que la verdad va muy bien no se calienta prácticamente nada a comparación de con la rom stock no se calienta prácticamente nada bueno pues eso tiene un thermal mod mod que se aplica a la temperatura del procesador el cual la va a controlar y como podéis ver al revés que con la rom stock que con cualquier rom stock prácticamente en cuanto estamos dando uso de terminal no vamos a poder subir el brillo al máximo como podéis ver aquí aquí vamos a bajar de nuevo como podéis ver aquí yo cojo la barrita del brillo y la puedo subir al máximo aunque le esté dando caña o esté con un juego porque tiene un el mod este termal que controla la temperatura del terminal para que no se caliente demasiado con una rom stock prácticamente jamás podemos llegar a poner el brillo al máximo del terminal ya que el procesador se calienta demasiado y nunca nos deja ponerlo a máxima al máximo brillo con esta rom no me ha pasado ni jugando juegos ni dándole caña ni yendo con el navegador con google maps ya os digo que es una rom espectacular aparte de eso tiene los dpi a 600 como podéis ver aquí se ve todo perfecto yo tengo la el tamaño de la letra yo lo tengo en grande vamos a verlo aquí en vez tamaño de la fuente en grande pero si lo ponemos en tamaño medio que es como viene configurado vamos a ver cómo la interfaz viene a 600 puntos por pulgada de de pantalla que más en la barra de tareas como podéis aquí como podéis ver aquí tienen más tú ves añadido linterna tiene el túnel de q slide como veis aquí propio del del lg g2 y bueno tiene un montón de configuraciones tiene una opción que si nos vamos aquí a batería vamos a bajar veis que el terminal es la más de fluido si vamos a batería tiene una opción de carga inteligente de la batería que la verdad va muy bien en cuanto en cuanto a las llamadas tiene también incluido de serie un grabador de llamadas que cuando hacemos una llamada automáticamente nos da la opción desde la propia interfaz de grabar la llamada añadidos que tiene pues añadidos simplemente tiene el add away para la publicidad el faster gps la aplicación super use ya que viene roteado y con bussybox y un menú oculto para instalarla simplemente vamos a tener que reiniciar el terminal en modo recovery y instalar desde el recovery hacer los wipes o sea todos los wipes si podemos actualizar o sea instalar la rom vía otta mucho o sea mucho mejor o sabía otra vía otg mucho mejor ya que así haremos una limpieza completa si no pues simplemente metemos los archivos en la memoria interna del terminal y haríamos todos los wipes menos el de la memoria interna y esto lo haríamos tres veces wipe data wipe caché wipe system wipe dalvik caché lo haríamos tres veces seguidas y una vez acabados los tres wipes desde la pantalla nos vamos otra vez a la pantalla inicial del recovery clicamos en wipe una vez más pero sin clicar en avance wipe al lado donde pone format data clicaríamos ahí y nos aparecería el teclado ahí tendríamos que poner la palabra yes y darle al enter eso sería para formatear data eso también lo tenemos que hacer tres veces y una vez hecho eso simplemente nos vamos a la opción install instalamos la rom instalamos las gaps o sea las gaps instalamos la rom simplemente perdón que ahora explico la rom que presenté el otro día dando ese punto cero y instalamos la rom que tardará como cosa de 5 minutos en instalar si después otros 5 6 7 minutos en reiniciar el terminal y disfrutaremos de esta sensacional rom que para mí es de lo mejorcito tanto en consumo de batería como en especificaciones como en la propia interfaz y la fluidez del sistema